Quiero enviar un saludo muy afectuoso a la Universidad Pontificia Bolivariana y en particular a la Facultad de Ingeniería Electrónica por su trigésimo aniversario. La Universidad Pontificia Bolivariana ha sido un tremendo aviado científico y tecnológico para Ecopetrol, en particular para su Centro de Innovación y Tecnología, el Instituto Colombiano del Petróleo. Y han sido importantes las contribuciones que hemos recibido, pero en particular de la Facultad de Ingeniería Electrónica, con quienes hemos adelantado proyectos importantes de desarrollo tecnológico con componentes electrónicos que nos han ayudado a diseñar, a prototipar, a construir y que son de gran relevancia para la industria. Entonces, un abrazo y una gran felicitación para el rector, las directivas, para todos los estudiantes y egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana en esta universidad.